¿Qué es eso o qué? Mira el agua Uh, qué bonito está el bosque ¿Qué es eso? Me acuerdo como cuando van a la ni pinche de la chica Ahí está, ahí está, ahí está Adiós, esquina No vayas calando Es que esta chido Se lo voy a enseñar Si ve que pulido tenía No Está bonito, güey. No, güey. Me acuerdo que los pinches carros así salen como telas. Los pinches troncos cuando los tumbabas, los pinches carros grandes, güey. Los pinches se ponen con un troco de largo de la batea distinta. ¿Era chivero o qué? Igual es, güey. ¿Por qué estás con esa panzota? Este güey. Ya, güey. Me duele, güey. Se ve, güey. Sigue. Vamos a ver. Güey, güey. Mira, güey. ¡Gracias!